Ya se reventó el coluncio donde ya se colunceaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que lo amaba bien bien Inhibido el pabino navido, esta su esposa navida componiéndose lo insidido Arreglándose el pabino navido, la cica del pabino navido, el gordo de Chujube El que quiera ser mi amigo, tres cosas de me tener Buenas sillas, buen caballo, una pierna para correr Inhibido el pabino navido, donde esta su esposa navida componiéndose lo insidido Arreglándose el pabino navido, la cica del pabino navido, el gordo de Chujube ¡Suscríbete al canal!